Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van, por la ciudad. Los limpia parabrisas hacen suiz, 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 suiz. Los limpia parabrisas hacen suiz, por la ciudad. El claxon del autobús suena pipi, 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 pipi. El claxon del autobús suena pipi, pipi, por la ciudad. Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Las puertas del autobús se abren y cierran, por la ciudad. La gente en el autobús sube y baja, sube y baja, sube y baja. La gente en el autobús sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van, por la ciudad. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco paquitos salieron a nadar, por la colina y más allá. Mamá patadico, cuac, 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 solo a cuatro vio regresar. Uno, dos, tres. Cuatro patitos salieron a nadar, por la colina y más allá. Mamá patadico, cuac, 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 solo a tres vio regresar. Uno, dos, tres patitos salieron a nadar, por la colina y más allá. Mamá patadico, cuac, 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 solo a dos vio regresar. Uno, dos patitos salieron a nadar, por la colina y más allá. Mamá patadico, cuac, 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 solo a uno vio regresar. Un patito salieron a nadar, por la colina y más allá. Un patito salieron a nadar, por la colina y más allá. Mamá patadico, cuac, 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 solo a uno vio regresar. La pobre mamá pata salió a nadar, por la colina y más allá. La pobre mamá patadico, cuac, 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 y a sus patitos se orde regresar. Mira esos autobuses con barrio y suciedad Prepárate y ya verás, pronto van a brillar Limpia, limpia en el autobús Salpica, salpica en el autolavado Jabón y burbujas limpian sin parar En el autolavado vamos a limpiar Mira esos autobuses con barrio y suciedad Prepárate y ya verás, pronto van a brillar Limpia, limpia en el autolavado Salpica, salpica en el autolavado Jabón y burbujas limpian sin parar En el autolavado vamos a limpiar Este bus es amarillo, este coche es rosa Este bus es rojo y caben muchas personas Este coche es morado y este es azul Hay que lavarlos, me ayuda todo Limpia, limpia en el autolavado Salpica, salpica en el autolavado Jabón y burbujas limpian sin parar En el autolavado vamos a limpiar En el autolavado Pip, 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 pip Me lavo, lavo, lavo lavo el pelo Me lavo, lavo lavo la cara Me lavo, lavo, lavo los hombros Me lavo, lavo, lavo los brazos Me lavo, lavo con mi esponja Me lavo, lavo con mi cabo Yo juego, juego con mi patito Yo juego, juego con mi barquito ¿Dónde está mi patito? Aquí está Me lavo, lavo, lavo los pies Me lavo, lavo, lavo los dedos Salpico, salpico y salpico Me encanta Dame un baño Aquí llega la toallita suave Me encantan los abrazos Me encanta Vete estornudo, vete ya Estornudo, vete ya Vamos pequeño, te pondrás mejor Los estornudos se pasarán Vamos pequeño, te pondrás mejor Los estornudos se pasarán Me duele la nariz Me duele la nariz Pobrecito mío Vete, tos, vete ya Tos, vete ya Tranquilo mi pequeño, te pondrás bien La tos se pasará Tranquilo mi pequeño, te pondrás bien La tos se pasará No puedo dormir No puedo dormir Oh mi angelito, te recuperarás muy prontito Dolor de cabeza, vete ya Dolor, vete ya Tranquilo pequeño, te pondrás bien Tu dolor se pasará Tranquilo pequeño, te pondrás bien Tu dolor se pasará Empiezo a sentirme mejor Oh, es genial Descansa un poquito más Ya pasó mi enfermedad Me siento genial Hoy ya puedo ir a jugar ¡Yujú! ¡Viva! ¡Cinco! Cinco monijas saltaban en la cama Uno cayó y la cabeza se golpeó Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar ¡Cuatro! Cuatro monijas saltaban en la cama Uno cayó y la cabeza se golpeó Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar ¡Tres! Dos monijas saltaban en la cama Uno cayó y la cabeza se golpeó Y el doctor le dijo a la mamá ¡Cuatro monijas saltaban en la cama! ¡Cuatro monijas saltaban en la cama! Y el doctor le dijo a la mamá ¡Cuatro monijas saltaban en la cama! Nada de saltar Un monito saltaba en la cama Se cayó y la cabeza se golpeó Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Un, dos, y hacemos, doy Tres, cuatro, medimos y echamos Cinco, seis, batimos, cien Siete, ocho, y volteamos Nueve, diez, y empieza otra vez ¡Qué ricas tortitas! Con plátano y chocolate Un, dos, ¿qué hacemos hoy? Tres, cuatro, medimos y echamos Cinco, seis, batimos, cien Siete, ocho, y volteamos Nueve, diez, y empieza otra vez Con arándanos, por favor Un, dos, ¿qué hacemos hoy? Tres, cuatro, medimos y echamos Cinco, seis, batimos, cien Siete, ocho, y volteamos Nueve, diez, y empieza otra vez Más tortitas Estas son para mamá ¡Niam, ñam, ñam! Dos, tres, cuatro, cinco Cinco ranitas se sentaron En un tronquito a comer deliciosos bichitos ¡Yum, ñam, 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 ñam! Una salto al charquito ¡Y ahora tres ranitas hay! ¡Yum, ñam, ñam, ñam! Una salto al charquito ¡Y ahora tres ranitas se sentaron En un tronquito a comer deliciosos bichitos ¡Yum, ñam, ñam! Una salto al charquito Porque es todo fresquito Y ahora una ranita ¡Y, ñam, ñam, ñam! ¡Una! Una ranita se sentó En un tronquito a comer deliciosos bichitos ¡Yum, ñam, ñam! Una rana salto al charquito Porque es todo fresquito Y ahora ninguna rana hay ¡Glup, glup! ¡Glup, glup, glup, glup! ¡Bravo! Olvie, ñam, 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 ñam! En el coche nos vamos 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 A todos lados conducir es lo mejor, es pura diversión, qué fácil es viajar, pipip, solo hay que arrancar. En el coche nos vamos, encendemos motores y arrancamos rodando sin parar, podemos ir ahora mismo a cualquier lugar. Vamos por la ciudad, vamos aquí y allá, enciende el motor y empieza la diversión. En el coche nos vamos, encendemos motores y arrancamos, en el coche nos vamos. Podemos ir donde sea, a cualquier lado, en el coche nos vamos, pipip, en el coche nos vamos, pipip, en el coche nos vamos. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo tan azul, un diamante eres tú. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Estrellita, ¿dónde estás? Nunca dejas de brillar, nunca dejas de brillar. Vente, te veas sin parar, se te ve en cualquier lugar. Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Nunca dejas de brillar. Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me contigo, ¿dónde estás? Mucho y feliz yo soy Ella puede mover nubes negras también Ella sabe cómo hacerme sentir bien, bien, bien Yo quiero a mi mami para mí Es una super heroína que me hace feliz Ella todo lo puede solucionar Con ella no me puedo preocupar Así que vamos todos juntos a lentar Las mamis laten todo genial, genial Niños y niñas vamos a gritar Ellas son super mamis, siempre las vamos a amar Helado, helado, me encanta el helado Helado, helado, qué dulce es Helado, helado, me encanta el helado Un buen helado sienta bien Helado, helado de frambuesa Helado, helado con siro Helado, helado de chocolate ¡Delicioso! Helado, helado, azul, rosa y amarillo Con mirutas y barquillo Uno para mí y otro para ti ¡Qué divertido! Helado, 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 me encanta el helado Helado, helado, qué dulce es Helado, helado, me encanta el helado Un buen helado sienta bien ¡Helado, helado, 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 qué dulce es! Helado, 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 me encanta el helado Un buen helado sienta bien Disfraces, disfraces, qué genial Disfracémonos y a jugar Disfracémonos y a jugar A ser quien queramos ser Disfracémonos otra vez Una pirata puedo ser Con sombrero y parche Miramel Botas y loro llevo también Soy una pirata ¿Qué tal me ves? Disfraces, disfraces, qué genial Disfracémonos y a jugar A ser quien queramos ser Disfracémonos otra vez Un vestido puedo llevar Con corona es muy guay Y joyas brillantes también ¡Soy una princesa, mírame! Disfraces, disfraces, ¡qué genial! Disfraces, vamos y a jugar A ser quien queramos ser Disfracémonos otra vez Puedo disfrutarme como un avión Con un gordito, ¡qué diversión! Estiro los brazos y a volar ¡Soy un avión! ¡Mira mi disfraz! Disfraces, disfraces, ¡qué genial! Disfracémonos y a jugar A ser quien queramos ser Disfracémonos otra vez ¡Uno, dos, tres! En busca de huevitos En busca de huevitos Llenemos nuestras cestas Llenemos nuestras cestas Son muy pequeñitos Son muy pequeñitos Tendremos que gatear Tendremos que gatear Gatear, 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 gatear En busca de huevitos, en busca de huevitos Llenemos nuestras cestas, llenemos nuestras cestas Hay huevos con lacitos, hay huevos con lacitos Detrás de aquellas flores, detrás de aquellas flores Swish, 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 swish En busca de huevitos, en busca de huevitos Llenemos nuestras cestas, llenemos nuestras cestas Con huevos gigantes, con huevos gigantes No te lo creerás, una sorpresa encontrarás ¡Oh! ¡Hala! ¡Oh! ¡Hala! ¡Bien! Veamos qué hay dentro, veamos qué hay dentro Crac, 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 crac Ya encontramos huevitos, ya encontramos huevitos Y uno gigante, y uno gigante Y muchos pequeñitos, y muchos pequeñitos Qué ricos y sabrosos, están deliciosos Duerme mi niño, no llores más Te cantaré la nana del mar Acurrúcate y relájate Caballitos de mar Caballitos de mar te acompañarán Cielo más profundo del mar Un pulpo quiere saludar Miles de peces verás nadar Y tortugas marinas verás pasar Duerme mi niño, no llores más Duerme mi niño, no llores más Te cantaré la nana del mar Acurrúcate y cierra los ojos ya Tu estrellita te cuidará Y en el fondo del mar azul Hay un bebé igual que tú Duerme mi niño, duerme ya El bebé tiburón dormidito está Duerme mi niño, no llores más Las medusas bailando van Duerme mi niño, cierra los ojos ya Ahora tienes que descansar Trabajar Trabajar, trabajar es genial Trabajar, hasta acabar Un poco de trabajo duro puede ayudar Así que trabajemos Genial Si quieres algo, lo tienes que intentar Si trabajas duro, lo conseguirás Trabajar, trabajar es genial Trabajar, hasta acabar Trabajar, trabajar es genial Trabajar, trabajar es genial Trabajar, hasta acabar Un poco de trabajo duro puede ayudar Así que trabajemos Genial Termina la tarea Termina la tarea, es hora ya No la dejes a medias, acabala Trabajar, trabajar es genial Trabajar, hasta acabar Y al final del día el trabajo es terminado Mucha gente ayudaste y lo has disfrutado Aunque fue un poco largo Aunque fue un poco largo Si que valió la pena Porque ahora tienes una recompensa muy buena Trabajar, trabajar es genial Trabajar, hasta acabar Un poco de trabajo duro puede ayudar Ahora ya tienes lo que quieres Tres gatitos perdieron sus guantitos Y se echaron a llorar Mamá, mamá, nuestros guantitos No podemos encontrar ¿Qué? Ay, qué gatitos Buscad los guantitos Os quedáis sin pastel Miau, 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 miau Nos quedamos sin pastel Tres gatitos Tres gatitos perdieron sus guantitos Y se echaron a llorar Mamá, mamá, nuestros guantitos No podemos encontrar ¿Qué? Ay, qué gatitos Buscad los guantitos Os quedáis sin pastel Miau, 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 miau Nos quedamos sin pastel Tres gatitos Tres gatitos Tres gatitos perdieron sus guantitos Tres gatitos Tres gatitos Y se echaron a llorar Y se echaron a llorar Y se echaron a llorar ¡Mira, miau, miau, miau! Y se echaron a llorar Ay, qué gatitos, poneos los guantitos y comeos el pastel. Miau, 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 comeremos el pastel. Todo el mundo tiene un nombre. Todo el mundo tiene un nombre. Mi nombre es Sammy, y hoy te voy a cuidar. Todo el mundo tiene un nombre. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Mia, M-I-A. Mi nombre es Oli, O-L-L-I-E. Mi nombre es Ella, E-L-L-I-A. Todo el mundo tiene un nombre. Todo el mundo tiene un nombre. Algunos son distintos, y otros son iguales. Todo el mundo tiene un nombre. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Mia, M-I-A. Mi nombre es Max, M-A-X. Mi nombre es Buster, B-U-S-T-E-R. Mi nombre es Miguel, M-A-X. Todo el mundo tiene un nombre. Todo el mundo tiene un nombre. Algunos son distintos y otros son iguales Todo el mundo tiene un nombre, ¿cuál es tu nombre? ¡Suscríbete al canal!